El INAO se encuentra en pleno proceso de renovación, buscando mejorar internamente la eficacia de sus acciones, en los más de mil servicios que brindan todo el país, con un trabajo más integrado, no sólo internamente, sino con el conjunto de instituciones públicas que trabajan por la infancia. En total tenemos una red que son cerca de mil servicios en todo el país, y tomamos los de primera infancia, los clubes de niños, los hogares, los centros juveniles, con acciones que se integran con las acciones de los ministerios, de las escuelas, de los centros de salud, de modo que es una respuesta cada vez más integral como institución, más allá de los programas que el INAO tenga, y cada vez más integrada también con el conjunto de instituciones públicas que trabajan para mejorar la situación de la infancia y de la adolescencia en el país. Las Naciones Unidas están poniendo este tema en agenda, porque se está haciendo un relevamiento de todos los niños, niñas y adolescentes que existen en América Latina en esta situación. En este proceso de trabajo estamos haciendo reuniones con los directores de las distintas áreas, con los directores de los servicios y de los centros, con los equipos técnicos que trabajan en todo el país en tareas similares, porque, bueno, implica en cierta forma un cambio de cabeza y un cambio en cómo trabajamos. Son equipos interdisciplinarios, que está integrado por educadores, que son los que atienden el cotidiano, el acompañamiento diario de la vida de esos niños. Tenemos técnicos, el equipo técnico está integrado por psicólogos, los médicos, asistentes sociales. Comenzamos hace ya tres meses una consultoría externa. Nos parece que a nosotros nos hace mucho bien la posibilidad de ser evaluados, monitoreados y recibir los aportes de gente que conoce la institución desde un rol diferente. Esta consultoría tiene el apoyo de UNICEF y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y justamente la idea de ellos es revisar estos programas para ayudarnos a esta reflexión institucional y a generar hacia adelante un programa cada vez más articulado. Contamos con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Estamos haciendo contactos con organismos internacionales, por ejemplo UNICEF, con el PNUD, en donde también estamos teniendo una asesoría. Y esto nos da un sostén bien importante a nosotros como institución. Tiene que ser un proceso también de participación, donde la gente pueda presentar las realidades locales y ver cómo se inscriben esas particularidades en un proyecto más global. Por ejemplo, los programas que se desarrollan en la frontera con Brasil, que tiene un nivel de movilidad y de intercambio entre las políticas del Uruguay y las políticas del Brasil, que muchas veces los adolescentes y las familias van de un lado hacia el otro. Estamos trabajando con la Argentina para tener también un nivel de intercambio de información y de programas mucho más articulado. Poco tiempo, mucho tiempo viviendo en la institución, hay cosas que la institución nos asegura. Casa, comida, salud, protección, un sostén social, afectivo, que por más que muchas veces se critica, es lo que tienen. El INAH también es responsable de la atención de situaciones críticas, como el caso de los menores infractores, el trabajo con niños y adolescentes en situación de calle y en problemas por consumo de drogas. Uno llega al INAH, digo, por las cosas desagradables que pasan, pero hay muchas otras cosas que se hacen muy bien, con mucha dificultad, pero eso es una tarea que requiere formación, por supuesto, pero también amor. EL INAH III Amén.